Bien amigos vamos a hacer la puerta aquí de la entrada de nuestra casa, su casa pero vamos a utilizar, ahorita vamos a ver, vamos a reciclar fíjense aquí tengo, vean aquí tengo estas puertas que le quitamos a un cliente que quería de madera le colocamos unas de cedro y nos dio a cambio esta, la descontamos un poco y las vamos a aprovechar aquí, están más chicas pero vamos a colocarles un fijo por aquí así, para que de la medida, esperemos que quede de su agrado y que me acompañen en el video así que rápidamente comenzamos vean amigos aquí tenemos el marco y también vamos a utilizar el mismo que tenía la puerta aquí está, ya le aplicamos ese pequeño retazo, vean de aquí, aquí está la otra soldadura para que nos dé a la medida que la necesitamos continuamos colocamos en los burros, entonces le tomamos medida aquí, 96, 96 centímetros entonces le vamos a restar medio centímetro que es lo que necesitamos de la holgura que tenga para que abra y cierre sin problemas entonces va a quedar de 95 entonces lo colocamos aquí a 95 9 centímetros y medio de la altura le vamos a aumentar y amigos como ustedes saben hemos estado un tiempo trabajando aquí en su casa y por lo tanto pues no hemos podido subir videos exclusivos de carpintería pero ya vienen amigos quiero agradecerles por el apoyo que hemos tenido en el canal está creciendo muy bien y los invito amigos a dejar su like a suscribirse al canal en el caso de que no lo estén dejar su comentario cualquier crítica es bienvenida aquí aprendemos todos así que ya vienen los trabajos en carpintería mis chingones entonces más o menos esto lo vamos a colocar de esta manera y si las medidas no nos fallaron tiene que dar 95 y medio ahí está perfectamente y de igual manera este es el de 11 centímetros aquí lo vamos a colocar y faltan los de este extremo pero primero vamos a soldar estos muy bien lo vamos a sujetar con estas prensas que son ideales o más bien diseñadas especialmente para la soldadura y también las utilizo yo mucho 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 en la carpintería muy buenas se las recomiendo mucho estas super poderosas pinzas de presión y ya tenemos los dos aumentos soldados o punteados nada más y ahora lo que vamos a necesitar vamos a tomar estas medidas de punta de este extremo hasta acá que son 1.96.5 le vamos a anotar aquí y esta 95.5 muy bien vean amigos aquí ya tenemos los cortes que necesitamos y pues mi especialidad mis chingones es la carpintería pero como yo siempre les digo si alguien lo hace nosotros también podemos hacerlo vean esto es un corte 45 y para evitar problemas necesitamos hacerlo lo más perfecto que se pueda y así quedó haciéndolo bien en los cortes es fácil de soldar fíjense amigos que error tan primario aquí estoy cometiendo yo creo que ustedes ya se dieron cuenta vean aquí tenemos la chapa y el fijo que estoy colocando parece que estoy ciego va del otro lado amigos error bueno pues simplemente hay que desoldar amigos y hacer otros cortes porque los pedazos pequeños este ya no nos van a funcionar los dos más largos por suerte sí simplemente vamos a cortar y volver a pegar ahí está amigos ya está como estaba hace un momento simplemente cambiamos los errores que teníamos por acá y los convertimos ya en algo bien hecho por aquel lado fíjense amigos cortamos un pedacito de PTR de una por una esto nos va a servir como refuerzo para todas estas partes donde vamos a colocar A3 y vean tenemos que hacerle un resaque por la parte de abajo le voy a marcar y fíjense esto es para que quede a ras de aquí tenemos que hacerle el resaque para que que entre este para que quede a ras entonces tiene que quedar apaño de acá abajo por eso le hacemos la marca aquí y tenemos que hacerle el resaque acá como de un medio centímetro como ven vamonos vamos Y bien amigos Vean aquí ya quedó Vamos a checar aquí Quedó perfecto Y tal vez aquí le quita un poquito de más Pero quedó muy bien Entonces cortamos Los restantes Los vamos a acomodar Vean aquí están Esto nos va a servir de refuerzo Y del lado de la vista Vamos a colocarle un cristal Ahora vamos a acomodarle el marco Por la parte de abajo Y vamos a aplicarle las bisagras Continuamos Muy bien amigazos Ya cambiamos Esta pieza Que es para asegurar la chapa Ya colocamos las bisagras Le pusimos las mismas tres que tenía Este Yo tal vez opino Que mínimo unas cuatro Fueran necesarias Pero tenía tres Y vamos a ver A ver si no se nos cae la puerta No no creo Quedó Quedó muy bien Y vamos a ir a colocarla En su lugar Muy bien amigos Como pueden ver Estamos anivelando Y también es importante El albañil Aquí amigos Que haga las cosas bien Y como pudieron observar Entró perfectamente A la medida El albañil soy yo También En este caso No tengo que echarle la culpa a nadie Pero quedó perfecto Y ya le aplicamos La primera pasada de pintura ¿Cómo quedó mis chingones? Dejen sus comentarios por ahí Esto es todo por hoy Y nos vemos en la próxima ¡Listo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!